Pues mira, ahora estoy subiendo el vídeo que hicimos a nuestro canal de YouTube. Y empezaré a mirar algo para el club de lectura más de 90. Quieren gamificación. Voy a tuitear nuestra programación. Y ahora vamos a subir una foto al Instagram. Bueno, nos vemos en Logroño. A lo largo de la ruta Luis Cernuda en Santiniebla, diseñada por la biblioteca, recorreremos los lugares que el poeta conoció durante su estancia en Castropol en 1935. Pero mejor oír la voz del propio poeta. Con este código QR volveremos a escuchar a Cernuda en las calles de Castropol. Ahora mismo nos hago el préstamo. ¿Os apuntáis al club de lectura? ¡Ay, sí! Me gusta tu broche. Es una bibliotecaria. Es que de mayor quiero ser bibliotecaria. Muy buena idea. Llevo muchos años siendo bibliotecaria. Estos son los libros que quiero llevarme. Un día de estos tengo que hacer el furgo. A una vez, a tres periodistas. Quiero enterar a Logroperón. A Logroperón. Echó agua. Echó agua. Se te muerde. Se te muerde. Por orir por orar, este cuento te ha pagado. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!